Pero la pura realidad es que la enseñanza es una correa de transmisión. Si te paga tu comunidad autónoma, pues tú celebras el Día de Blas Infante, como aparece en todos los libros que se hacen en Andalucía, con foto a media página y padre de la patria andaluza. Que fuese un botarate y un imbécil integral. ¿De acuerdo? Y que no sé lo que ocurriese otra cosa más gloriosa que inventarse como bandera de Andalucía el estandarte de los almohades, que han sido los cafres más cafres que ha habido en el Islán hasta los talibanes. ¿Vale? Y hay todo el mundo detrás. Yo he cantado el himno con el séptimo DGB. ¿Vale? O sea, sí, sí. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.